Al referirse al próximo proceso electoral que vivirá en México, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que será una prueba para los mexicanos. Casi 90 millones de mexicanas y mexicanos participaremos en la elección más grande de nuestra historia. Más de 3.400 cargos de elección popular, municipales, estatales y federales estarán en competencia. Por la magnitud y complejidad del proceso, por la pluralidad de nuestra sociedad y por la trascendencia de la decisión que tomaremos los mexicanos, esta será una gran prueba para la democracia mexicana. Durante la inauguración de la Convención Nacional de Delegados, Sectores y Ramas de Cana Sintra, el jefe del Ejecutivo aseguró que el pueblo mexicano saldrá avante porque México tiene en sus jóvenes el mejor activo. Estoy convencido de que demostraremos una vez más que las instituciones mexicanas son sólidas y confiables y que la nuestra es una democracia madura. Sigamos trabajando y sumando esfuerzos. Estoy seguro que unos y otros queremos lo mejor para nuestro país, que al final de cuentas el equipo México lo somos todos. En este marco el presidente Peña Nieto se refirió al arranque del Mundial de Fútbol de Rusia 2018. Como cada cuatro años estaremos pendientes del desempeño de nuestra selección y todos los mexicanos deseamos tenga el mayor éxito y seguro estoy que lo tendrá. Una selección nacional integrada por un gran número de jóvenes con ilusión, con vitalidad y sobre todo sudando la camiseta de nuestra selección nacional. Con información de Araceli Rivera, Notimex.